MÚSICA MÚSICA Un año más que comience la Navidad este año con un miembro más VLOG MAN NÚMERO 9 9 DE DECIEMBRE Bueno, buenos días con mi rizo mañanero. Hoy se me ha quedado el pelo así, ondulado. Bueno, nada, anoche no me eché el contorno de ojos, pero hoy sí porque si no tendría una cara horrible, aunque mi cara sigue siendo horrible igualmente. Bueno, nada, buenos días. Bueno, no me voy a ir para allá porque hoy voy con un poquito de prisa. Solo voy a mirar como una cosa. La verdad que no entiendo por qué no se borran los ficheros del ordenador y me estoy quedando sin memoria. En fin, que nada, son las 10.10. Yo ya me he levantado bastante prontito, ya tengo el vídeo subido y todo. Hoy me gustaría subir fotos, pero bueno, vamos a ver cómo se va dando la cosa. Y nada, hoy tengo vacuna a las 11.30, así que hoy la rutina un poquito cambia. En un principio yo pensaba que iba a llover, que iba a hacer mal tiempo, tal y cual. Entonces le dije a mi abuela que se quedara aquí con Adai. Y aunque hace buen tiempo se va a quedar aquí con Adai porque hace mucho frío. Yo tardo dos segundos en vacunarme y no es necesario vestirlo y todo pasa calor y frío que hace. ¿Qué pasa? Que mi abuela quería que lo dejara dormido, ¿vale? Yo sé que si lo dejo dormido no se va a despertar porque todos estos días no se ha despertado. Y sé que no se va a despertar ni nada, pero ¿y si se despierta? Ahí viene el dilema. Mi abuela tendría que subir a por él, ponerle la zapatilla y bajárselo. ¿Y qué pasa? Que no me fío de mi niña Adai porque él es muy bruto y puede que no se dé cuenta sin querer y que pase algo o que los dos se caigan por la escalera o yo qué sé. Mil cosas que me pasan por la cabeza. Así que nada, voy a desayunar, me voy a vestir que tengo por ahí la ropa. Y ahora lo bajo, lo de desayunar, lo cambio y tal y se lo dejo aquí cambiado. Voy a intentar dejárselo sentado en la tablet que la he puesto a cargar porque se ve que anoche no se cargó. Y lo dejo aquí viendo dibujitos en lo que yo doy un salto y me pongo la vacuna. Bueno, ¿cómo estoy hoy? La verdad es que anoche lo sentía mucho, mucho. Esta mañana me he levantado que no lo sentía nada, pero ahora estoy comenzando a sentirlo de nuevo. Así que nada, tengo que poner una lavadora, tengo que poner una lavadora pero no la voy a poner porque como luego vendré tendré que ponerme, tendré que echar la ropa a la... Bueno, aquí están las croquetas, anoche la hice a mi madre. Y nada, un desayuno rápido, un vasito de leche calentita y nada. Pues eso es que la verdad hace solecita y tal, pero hace un frío. ¡Buah! ¡Qué frío! Bueno, menudo susto me he pegado. Estaba yo aquí hablando con David y entonces la cámara no la puedo ver porque está la tablet cargando y mientras hablo con David no puedo ver la cámara. Ahora, a esto que escucho como un porrazo, eso está corriendo el vaso de leche, me asomo a la escalera y escucho, mami, mami, había salido de la habitación, menos más que arriba está la reja y no puedes bajar ni nada. Y me llevaba a la cama aquí, aquí, para que me acueste con él. Mira, ¿ves? Fijaros lo que os digo. Esto no pasa nunca y ha pasado y ahora ha pasado con mi abuela o lo que sea. Es a lo que me refiero. Mira, hoy ya está aquí despierto. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ahora te lo doy, venga, que va a desayunar. Así que hoy se ha levantado a las diez y media. A lo mejor es que ya va a coger de nuevo la rutina de horarios que tenía. Nada, voy a terminar de desayunar y voy a dar el desayuno. Y me he visto. Parece que un pingüino con tanta cosa. y ahí está. Nos vamos un poco exagerados. ¿Qué te ríe? Con tanto frío. No, ¿por qué no hace frío? Madre mía, de ahí mismo. Se ríe. bueno pues nada ya he puesto la vacuna hemos ido a comprar agua y se había olvidado a mí y ha ido mi abuela comprando bate mientras yo estoy aquí en la cola para una tienda aquí del pueblo que se va a comprar a mi abuela unas cosillas así que nada yo qué buen día estoy ya sudando esto es de borregos estoy sudandico bueno pues nada ya estamos en la casa bueno viene nos solté todo y nos fuimos de nuevo me da el chino le compré esta funda de almohada a dais que creo recordar que no tiene voy a fregar los pocos platos que hay y estoy fatal 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 de la garganta vaya más davis a preguntas que vale y todo eso la ecografía y nada yo voy a fregar un poquito los platos estaba voy a poner a la lavadora que de estar que tomar las papillas todos mí estamos esperando que venga el botón ya como se lo deja mi tía cuando me ha ido pues ya lo cogerá ella ahora hablo bueno como la lavadora está repleta la voy a poner igualmente y luego ya pues si tengo que luego ya se tengo que poner otra pues la pongo que seguramente tendré que ponerla pero voy a poner ahora mismo esta bueno pues nada llamada al día con esa cara que tiene llamada al día si el día me ha dado me ha tocado meter el tímine para que cogiera la bombona que ya se iba a costar el butano no ha venido y lo que tarda en salir con el la bombona y guardar el dinero he venido y tenía el mando de la tele metido en el vaso de la coca cola y pues no me va al mando de la tele y ese mando pues vale un pastiza porque como tiene puntero como el ratón como un ratón de tiene puntero y tiene sistema de voz y tiene un montón de cosas pues nada de subió lo seco con el secador y me estaba funcionando hasta que me deja de funcionar vaya día ya hemos llamado un privado tengo la fotografía el día 24 de diciembre así que vaya tela vaya día el día 24 de diciembre vamos que si tengo algo malo me van a dar el día en fin pero me está diciendo mi abuela mi tío mi tos que me desespera tanto que vaya urgencia y me ahorro el dinero que me lo miren allí trataré mi madre para hablar con una doctora a ver qué le dicen a ver si piensa que bueno que es mejor que vaya a urgencia o que espere me hemos quedado mucho con adai porque él no ha hecho nunca nada de eso yo entiendo que no entiende pero es que me ha metido el mando en la boca en dos segundos yo no lo entiendo y él se ha puesto muy triste porque lo ha notado y me ha visto nerviosa y me ha venido a darme a veces a pedirme perdón me pides perdón me da un besito de perdón y así que más de verdad que no salimos de una que pautrana sin mando de la tele a ver yo lo puedo controlar por aquí pero para acceder al menú de la tele para leer y para todo eso necesito el mando no sé si meterlo en arroz o qué haces porque el caso es que si yo le doy así no enciende pero si le quito la pila y lo vuelvo a poner pues ya no antes encendía lo voy a meter en arroz a ver si sirviera de algo y si no pues nada mando a tomar por culo ya sonaba ya sonaba y algo de tener roto yo es que no sé por qué ha hecho eso no no lo llego a entender no llego a entender es que está en la placa base nada yo creo que se ha jodido la placa base como es normal bueno parece que ya va vamos a ver las vueltas secas con el sacado nada voy a ir a ponerla la otra a quitar la lavadora vamos 20 por si tiene un pelo a quitar esta lavadora poner a y a poner la otra te la tengo aquí esperando bueno nada otra deja de funcionar madre mía lo metió en arroz aunque he visto en internet que lo mejor era eso sé claro con el secado del pelo así que creo que he hecho bien pero luego pone echarle alcohol y hizo no sé qué y su dolor alcohólico yo que sé para eliminar impureza pero yo no voy a echarle algo a un secado como voy a mojar voy a un secado como voy a mojar el mando si lo que quiero secarlo así que nada lo he metido en arroz yo antes cuando se me mojaban los móviles hacía eso cuando se me mojaban los móviles hacía eso el arroz chupaba la humedad y algunas veces me funcionaba a ver ahora si me termina de funcionar y sabe que estoy mal y me abre y si funciona la cosa es que si se verá cortocircuita cortocircuita o la el mando lo que la placa base y no me hubiera funcionar las dos veces así que espero que cuando se esté quemando vaya bien si no pues nada visto que en amazon vale 33 euros gastos 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 dame un besito de perdón anda es que nunca he hecho nada de eso de coger una cosa de meterla dentro no sé pero bueno supongo que se va haciendo grande y hay que tener mil ojo y bueno voy a darle de comer y ahora vamos como nosotros también a ver si me relajo un poco porque estoy con todo lo de hoy fatal bueno buenas tardes a ver no he grabado nada vale en de la comida ni de después ni nada voy a contar un poquito por qué vale por cierto el mando de la tele me acaba de funcionar y ha dejado de funcionar otra vez al final tendremos que comprar uno que he visto por amazon y tal bueno os cuento un poquito ya os cuento que había pedido cita por lo privado que tal porque bueno está muy preocupado y corriendo a piecita por lo privado resulta que mi madre me dijo por eso que iba a hablar con con la doctora con una doctora que hay allí y en el hospital y que iba a comentarle un poco pues pues a ver a ver qué pasa no a ver pues si es necesario que me haga la ecografía y tal que podíamos hacer así que bueno me dijo mi madre que que iba a hablar con ella a las cinco y que estuviera preparada vestida y tal por si por si la médica quería que verme y tal que para que fueran rápido no tengo aquí al lado pero claro tenía que tener las cosas como medio preparar es decir nadie se ha ido en el momento de trabajar para dejarme a mí la moto para yo poder en el caso de que me llamara poder ir rápido y avisa a mi abuela para que se quedara con nada ahí a ver yo siento que no es una faringitis y que algo más complicado entonces por eso no estamos moviendo tanto y tal porque pensamos que sea lo que sea cuanto antes lo sepamos antes podemos poner el remedio entonces entonces pues nada así lo hicimos david se fue a trabajar en el metro yo me quedé aquí con nada y nada a las cinco y media o así me ha llamado a mi madre y me ha dicho que bueno que la doctora quiere verme que me va a ver pero que para verme necesito hacerme la pcr porque claro es un riesgo también no no se sabe si yo la tengo si no la tengo si no tengo si no lo tengo entonces vas a un médico un otorrino te va a ver la garganta que te va a exponer bueno que tengo que tener la pcr hecha entonces este médico me ha dado cita tengo la cita luna a las 9 y cuarto de la mañana y y me ha mandado también la petición para la pcr y bueno estamos esperando que me diga madre a ver si porque creemos que me la tengo que hacer allí creemos que la pcr me la tengo que hacer también en el hospital porque decíamos bueno si me la puedo hacer aquí en el ambulatorio pues no tengo que ir al hospital porque me la tengo que hacer el viernes la pcr para que para el lunes estén los resultados y poder ir a la consulta la verdad es que estoy bastante preocupa bastante preocupa porque como he dicho en otros vídeos yo creo al 99 por ciento que están a una faringitis que tiene que ser algo más pero no sé el qué no sé si el tiroides lo tengo inflamado no sé si tendré alguno pequeño bulto de grasa no lo sé qué pasa pues que en otro momento que no fueran blog más estuviera grabando blog normales por lo mejor sería diferente sería diferente porque a lo mejor pues bueno cuando vosotros vierais el blog yo ya habría ido al médico y os pudiera y os podría decir pues tengo esto no tengo me pasa esto no me pasa pero qué pasa con los blogs más que son súper actualizados y esto que estoy contando hoy vosotros lo vayas a ver mañana con todo lo que eso conlleva lo mismo que me pasa a mí es decir yo y esto lo sé pero hasta el lunes no voy al médico no sé nada más entonces también me da cosas y me he llegado a plantear si contároslo si no contarlo si esperarme al lunes a yo ya saber qué y deciros pues esto ha pasado porque claro que pasa nosotros pues lo sabemos aquí no nuestra familia tal no pero hay más gente más familiares más amigos que pueden nuestros vídeos y que se van a enterar mañana a lo mismo que estoy os vais a enterar vosotros de todo esto entonces claro lo estoy grabando pero tampoco sé si lo voy a poner mañana en el blog más o si no lo voy a poner primero también tengo que llamar a mi padre esta tarde para contarle un poco también a él para que esté informado porque también es el de mis vídeos y claro es un poco injusto porque mi padre se está enterando por los vídeos de estas cosas que yo hoy lo he pensado digo tengo que llamarlo y explicarle un poco la situación porque se está enterando por los vídeos y tampoco es justo entonces claro yo pienso en él pero hay más gente que lo ve más familiares y más gente cercana que lo ve amigo y tal entonces pues claro no sé lo que voy a hacer esta noche cuando esté editando pues veréis qué hacer si ponerlo o no ponerlo por una parte pues me gustaría compartirlo con vosotros porque lo vais a vivir conmigo en el momento sea para bueno o sea para malo pero tiene sus pros y sus contras porque si llegado el momento del lunes a mí me dan alguna noticia que yo no quiera compartir me voy a ver obligada a compartirla porque os he hecho cómplices de todo de todo el transcurso y me sentiría mal no haciéndolo aunque también a lo mejor según lo que sea siento la necesidad de no contarlo entonces claro tengo ahí como un caco mental bastante grande que no sé qué hacer en principio lo primero y lo más importante creo que es eso llamarle a dar a mi padre comunicarle las cosas que luego el lunes pues mira no es nada y es una faringitis o es cualquier cosa que no trasciende más allá pues perfecto pero si no pues creo que tiene que estar informado y saber lo que está pasando ya sabéis que nosotros aquí en nuestros vídeos pues intentamos pues eso y como tenemos el privilegio o por lo menos yo creo que tengo el privilegio un momento que es que me estoy haciendo daño en el sol de que mis vídeos siempre los llevo con una semana de atraso me puedo permitir el lujo de compartir qué cosas o no compartir es decir yo estoy acostumbrada a que si hoy tengo un problema y estoy muy mal no lo grabo no lo grabo y mañana será otro día mañana grabo y mañana y cuando lo subo pues el problema quizá ha pasado o no y decido contarlo o no pero qué pasa con los bloomas que los bloomas es todos los días grabar yo soy una persona muy transparente esto no es nada tampoco a ver que yo piense o crea que debo no contar y entonces pues claro me voy a ver todo el rato como cohibida al grabar no estoy bien porque no estoy bien y estoy preocupada lo estamos todos porque al fin y al cabo es algo extraño es algo nuevo y pues bueno hasta que no sabamos qué pasa nos vamos a estar pues mal y entonces creo que muchos lo vaya a notar cuando yo esté grabando y quizá me vaya a preguntar y yo no voy a saber qué contaros entonces tampoco creo que sea nada malo el no contaros el contaros esto que estoy contando ahora también es verdad que a lo mejor yo creo que bueno que tengo una comunidad muy buena y una comunidad adulta y madura que podría entender que llegado el momento si es algo que yo no quiero compartir pues que no lo compartiera pero claro eso también sería injusto para vosotros porque sé que muchos me tenéis un cariño y un aprecio sincero y que os vaya a preocupar como cualquier amigo más o un familiar y también sería injusto para vosotros después de que os he estado contando todos estos días como me encuentro mi preocupación o mi intranquilidad pues que llegado el lunes os diga no os lo cuento entonces claro tengo ese cagado mental de todas maneras esta noche lo comentaré con David lo comentaré con él a ver qué piensa porque a lo mejor pues bueno a lo mejor no llegáis ni a ver este clip siquiera y el lunes pues tomo la decisión una vez que que sepa que tengo que pasa o que hay y pues cuento y tal claro también sé que ya hemos empezado contando esto entonces me vais a preguntar incluso tengo muchos mensajes gracias a Dios últimamente en Youtube tengo podría decirse una buena no amistad porque yo no lo llamo amistad aunque os parezca muy cruel o muy cortante yo la amistad la valoro mucho 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 y y la amistad eh es una palabra muy grande que yo tengo también amigas pero hay amigas con las que yo tengo una amistad pero no es una amistad la que yo a ver es que yo tengo una definición de amistad muy diferente yo soy una persona muy abierta cuando yo tengo una amistad yo he tenido una amiga siempre le conto a todos mis problemas todas mis cosas te he ido al pero de un cierto tiempo hacia adelante después de llevarme muchos desencuentros y tal pues decidí tomarme la amistad de otro tipo de manera es decir que yo te puedo contar mis problemas pero no todos es decir que dentro de la amistad voy a tener una privacidad yo sé que hay gente que tiene amistades con las que se cuenta todo 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 pero yo no entonces yo eso hace mucho tiempo que no lo tengo porque no lo creo necesario y porque para eso tengo a David tal lo que iba diciendo entonces que gracias a Dios he congeniado podría decirlo así con personas muy buenas de aquí de vosotras algunas incluso tenéis mi número hablamos por privado yo soy un burretín centra a dar mi número de teléfono porque la vida me ha enseñado que no puedo confiar en las personas pero bueno con estas personas que vosotros sabéis quiénes son yo he confiado he dado mi número de teléfono hablamos por privado y todo entonces yo sé que esas personas se van a preocupar por mí me van a preguntar ya lo están haciendo hay gente que por Instagram también me está preguntando mucho qué tal entonces claro yo creo que sería injusto para todos que llegue el lunes y yo no quisiera contaros qué está pasando pero sí creo que a lo mejor llega el lunes y a lo mejor el lunes no me apetece contarlo o no estoy preparada o no sé y lo quiero contar el miércoles pues creo que tengo una comunidad muy madura que seguramente me va a entender y me va a dar el tiempo que yo necesite para poder contarlo no me quiero poner en los peores pero sabéis que son muy negativas y y yo ya me pongo en los peores entonces parajo pues varias posibilidades desde esta que os estoy contando esto estoy siendo totalmente sincera y lo podéis ver mañana hasta que esto no lo veáis a lo mejor lo veis el lunes y a continuación pues os digo qué me han dicho no sé si os dais cuenta es que soy una persona que pienso mucho en cómo va a repercutir lo que yo vaya a contar en la otra persona que lo está viendo es decir yo no soy egoísta para nada y es que estoy aquí preocupada en que vosotros no vayáis a estar preocupados conmigo hasta el lunes que llegue y pase y vosotros lo veáis el martes y y sé que muchas personas se van a preocupar de verdad entonces bueno es aquí mi dilema no sé qué hacer pero bueno por otra parte también estoy acostumbrada a tener a tener vuestro apoyo y a lo mejor en vez de mirarlo por la parte negativa debería mirarlo por la parte positiva y que esta vez el estar más actualizado va a hacer que cuente con vuestro apoyo con vuestro ánimo con vuestro cariño sea cual sea el resultado del lunes entonces pues bueno ahí va y nada estoy bastante molesta me cuesta bastante tragar me cuesta bastante hablar aunque no lo parezca porque llevo casi 15 minutos hablando pero bueno también así de forma pública pues quería agradecer de alguna manera a todas esas personas que por privado pues estamos hablando ya lo sabéis porque os lo estoy contando o estoy diciendo pues eso que voy que tengo la cita que has pedido me tengo que hacer la PCR y pues daros las gracias también porque me estáis apoyando y me estáis animando y y queréis que no pues con vuestras palabras también me ayudáis un poquito más alguna cosa pues cosas positivas tienen que tener youtube también ¿no? y estas cosas son pues las que las que digo que muchas veces que por eso merece la pena merece la pena porque es que encima faltan dos días para que me venga la regla entonces también estoy un poquillo más tonta pues supongo que merece la pena también por eso porque al final haces estrechas lazos con gente con gente que pues os lleváis bien tenéis cosas en común o no o sois personas distintas o muy parecidas la vida te pone en tu camino o ayudáis y últimamente estoy encontrando mucha gente así en el camino y estoy muy contenta la verdad la verdad también tendréis que entender pues que a lo mejor no todo el mundo se lo he contado porque bueno porque no se ha dado el momento o tal no sé hay gente con quien hablo a diario a diario a diario y bueno pues a personas estoy nerviosa me pasa algo pues se lo digo en total confianza en fin que bueno que no sé qué voy a hacer con este clip la verdad si lo voy a poner o no lo voy a poner pero es que también quiero ser consecuente a como suelo ser siempre y a mi naturalidad sé que sea lo que sea o pase lo que pase al final lo voy a tener ahí y entonces pienso si es algo malo me va a reconfortar el tener vuestro apoyo y si es algo bueno sé que os vais a alegrar por mí entonces tampoco veo nada negativo por contarlo simplemente pues lo que os digo de que hay familiares o personas pues que se van a preocupar un poquito de más pero bueno yo ahora mismo lo que pienso es mi padre así que lo llamaré luego y se lo contaré así que porque eso es lo que digo me parece injusto que se entere por un vídeo así que nada ya está que nada más queda esperar mira al final voy a matar dos paros de un tiro por decirlo así porque yo no esperaba hacerme ninguna PCR además siempre le he tenido como mucho respeto porque aunque yo sé que me cuido que mantengo la distancia que tal no dejo de tener una persona en casa que trabaja y y claro que te has puesto al público y quieras que no pues da miedo respeto y bueno pues también yo creo que el tener esa prueba y tener a lo mejor el resultado negativo pues también me va a dar tranquilidad de saber decir bueno pues hasta ahora he estado haciendo las cosas bien vamos a seguir intentando hacerlo lo mejor que podamos pues para no contagiarnos en fin voy a probar el mando no no sé por qué hay momentos en los que sí va y momentos en los que no no entiendo ya está simplemente eso Adai está durmiendo yo es que bueno son las 6.20 me he bajado pues para hablaros con tranquilidad y contároslo con tranquilidad y hasta estoy esperando que mi madre me diga a ver dónde me tengo que hacer la PCR porque en un principio pensábamos que pues eso que me la podía hacer aquí en el ambulatorio pero claro sabemos que va por cita y estamos a miércoles me la tengo que hacer el viernes y entonces claro es por la tarde no puedo ir a preguntar los teléfonos no los van a coger entonces estamos un poco ahí como viendo a ver qué hacemos estoy esperando que me llame mi madre y me diga pues mira la petición de la médica de la PCR es para aquí para el laboratorio que es lo que me ha dicho ella pero claro tendré que ir por la mañana así que nada pues no queda nada más que esperar hasta el lunes bueno no sé si el lunes me harán ecografía si no supongo que dependerá de la médica de lo que vea o si luego me la pedirá ella o si ya tiene la opción de hacerla no lo sé estoy un poco perdida pero bueno al menos me quedo más tranquila en que no va a ser el día 24 porque por el privado yo decía madre mía el día 24 como me digan algo malo me van a dar el día entonces pues nada también bueno por poner un poco de humor no la cosa también pienso que lo que decimos cuanto antes mejor sobre todo también pues quiero agradecerle de aquí a esta persona que bueno es anónima y no le voy a decir su nombre pero agradecer a esta persona que me escribió por facebook y ya se lo he dicho a ella le he dado las gracias y de alguna forma u otra me hizo reaccionar y ver que tenía que buscar buscar una respuesta y no conformarme sobre todo porque si al final no es nada y es una faringitis o es cualquier otra cosa así que no tiene gravedad pues genial me voy a quedar tranquila a esperar que esto se cure cuando se tenga que curar y ya está pero si no lo es me puedo arrepentir de no haber reaccionado antes y yo pues tengo este defecto de que soy muy patosa patosa no patosa tampoco pasota soy muy pasota con las cosas de los médicos con las cosas de todo lo que relacionado a mí vale yo si le pasa algo a mi hijo o le pasa algo a mi familiar pues enseguida quiero que vaya y tal pero sin embargo cuando me pasa algo a mí soy muy dejada lo dejo mucho intento no tomar mis medicamentos hasta que ya estoy muy mal y bueno pues a la vista está de que estamos a día 9 ¿no? y esto llevo desde el 15 de noviembre y ahí estuve que ir obligada a la urgencia así que pues nada ya está que soy muy pasota y esta persona pues de alguna forma u otra me ha hecho ver que desde su experiencia que es mejor no dejarlo por lo que sea sea cual sea el resultado es mejor no dejarlo porque el tiempo es lo que manda así que desde aquí te doy la gracia de corazón porque si es verdad que mucho me dijiste ve al médico ve al médico ve al médico ve a urgencia ve a urgencia pero claro una vez que ve a urgencia y te dicen si te habrá quedado una pequeña faringitis y bebe mucha agua no tomes menta pues claro tú misma dices bueno pues si lo ha dicho un médico será verdad pues ya está vamos a esperar que esto se cure vamos a beber mucha agua y vamos a dejar la menta y yo no tomo menta por decirlo de una forma cómica así que esta forma de alguna forma u otra esta persona de alguna forma u otra pues me ha ayudado a tomar la decisión de venga líder esta vez no te puedes quedar parada porque puede ser algo serio así que vamos a movernos y ahora hoy pues tengo otra preocupación que es que David al final se ha ido en el metro cuando yo no he tenido la necesidad de ir a coger la moto porque claro yo me enteré a las 5 y 20 o así y él de que no tenía que ir y él se ha ido casi a las 4 y media porque tenía que coger el de metro y ahora sí tiene que venir el de metro le he dicho de ir a llevarle la moto en un momento que se quede mi abuela aquí con Adai y yo venirme en el metro pero podéis imaginar que no quiere así que bueno nada ya son las 6 y media voy a dejar el vídeo voy a llamar a mi padre y lo voy a informar de todo y hasta aquí ahora es que nos vemos que madre mía mañana el vídeo que va a salir con 20 minutos aquí de charla bueno si pongo el final yo creo que es una parte muy importante que necesitaba con charlar de esta forma con vosotros y poneros situación yo creo que es importante que lo veáis que lo sepáis y yo por ahora a las 6 y media el día 9 pienso que sí que es mejor contarlo y ya está luego cuando me pongo a editar ya no sé y cuando lo hable cuando también pero ahora mismo creo que es importante contároslo porque estáis siendo parte de mi día a día y ya está así que voy a llamar a mi padre bueno madre mía llamé a mi padre a las 6 y media de la tarde y hemos terminado a las bueno a las 8 y cuarto le digo ¡oh mi niño! me lo voy a despertar lo desperté y hemos estado hablando por videollamada luego hasta las 8 y media por cierto me funciona el bando menos mal y nada me voy a poner a editar que hoy no tengo nada editado así que me voy a poner a editar y le voy a poner a Daivianzicos que le encanta así mientras me deja editar un rato que se acaba de emitir mi abuela son las 9 y menos cuarto bueno le quedan 5 minutos a la segunda lavadora la primera me encanta había por doblarla es que he cogido la mañana de Daivianzicos como barreño porque no sé dónde está el barreño grande creo que está arriba y bueno no sé uy se apagó no sé yo hoy no sé sí enseñaros la cena a ver se nos ha apetecido una cosa y es lo malo no tengo trípode es lo malo de estar en un grupo que se te apetecen cosas pues o muy buenas en el grupo de la freidora y he visto una cosa y se la he enseñado a mí y me ha dicho esa es nuestra cena hoy que necesitamos algo es como el hambre emocional no decíamos los otros días la lavadora siempre decidí portarme hoy David también llegará más tarde porque viene en el metro no me entra bueno había cogido esa fuente pero no me entra vamos a ver si puedo grabar que tampoco quiero hacer vídeos muy largos porque ya bastante largo hoy he metido el clip de antes pero como tampoco sé si lo voy a poner o no pues bueno eso que el otro día preguntaba en Instagram si alguien había sentido lo del hambre emocional porque una Instagramer una esta mami que tiene además un canal de YouTube ahora que sigo hace muchísimo tiempo pues lo preguntó porque ya lo está pasando y y yo pues hice una encuesta y me llamó la atención que había muchísimas personas que por desgracia sufren el hambre emocional ¿de qué trata? pues he tenido un mal día me voy a comer un chocolate a ver si me animo hoy he andado mucho me merezco un bol de patatas fritas y yo creo que eso nos pasa a mucha gente aunque no le sepamos poner nombre pues es eso hambre emocional y a mí me pasa igual cuando más triste estoy o deprimido lo que queráis como queráis llamar no me apetecen cosas guarrunas y basta con que lo pongan en un grupo algo bueno para que me guste y nada pues lo voy a hacer luego les enseño como lo hago aunque es una comida muy sencilla lleva huevos y ya hemos comido huevos al mediodía por el puchero pero no pasa nada dicen que puedes comer los huevos que quieras que eso no tiene nada que ver así que bueno voy a poner las papas en agua y ya sabéis que me gusta que hay que poner las aguas para la freidora aunque hay gente que no las pone pero bueno yo me gusta ponerle las voy a poner y nada es una comida muy casera muy normalica se le llama la comida de pobres pero que madre mía así que aquí estoy preparando las papas que bueno ya por lo que he dicho papa y huevo pues van a ser unas papas con huevo y jamón desde ya os digo que se que muchas pues dirán hostias que cena nosotros esta cena no la solemos hacer vamos a no ser que sea un viernes y nos comamos una hamburguesa o un saludo que sea una pizza vamos yo creo que ya son bastante días de vlog con nosotros y sabéis que esta cena no tanto no la solemos hacer pero bueno no pasa nada es un día es un día nos apetece lo hemos visto en el grupo y por qué no mira a mí le ha parecido bien ya ves tú así que las voy a hacer y eso pues unas patatas fritas con huevo y jamón en la freidora así que a ver que tal me sale las voy a echar en agua pero ya mismo las tendré que poner en la freidora tengo ahí guardados los tiempos que ha puesto la persona que lo ha hecho los tiempos que hay que dejarlo y nada hoy la estoy haciendo más gordita porque si no se hace muy pronto y se quelo no quiero hacer muchas tampoco lo que pasa es que me da la sensación de que en la freidora tú echas una cantidad y luego parece mucho menos a ver ¿es más sano? sí ¿no engorda? no sí engorda me refiero que engorda a lo mejor no tanto porque no deja de ser a ver no tanto porque no tiene ese aceite esa fritura de aceite pero igualmente engorda porque es una patata es almidón es por la noche es decir que no porque se haga la freidora quiere decir que no va a engordar así que nada papa en agua ahí está en el combador y está viendo dibujitos y nada yo voy a aprovechar que está tranquilo y voy a ponerme a dolar la ropa y bueno por cierto que pinta quería dar las gracias públicamente a una persona en especial a Paloma la habré oído nombrarla muchas veces porque ella fue la que me dijo la freidora me aconsejó la que me dice muchas recetas me ayudan un montón de cosas tengo que enseñar un paquete que me ha llegado también he incitado a por ella y bueno pues de una forma u otra todo lo de la freidora y todo nos unió bastante y bueno hablamos a diario y me está dando mucho ánimo está apoyándome mucho en todo esto que estamos pasando con lo de la garganta y me está dando un apoyo muy muy bueno así que de aquí le mando un besito y le doy las gracias públicamente también y y eso que no sé de alguna forma u otra lo que he dicho antes YouTube te te voy a poner un poco esto para precalentar pues te 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 acerca a personas ¿no? que pues son que muy bien que ya está que que me ha apoyado me está apoyando mucho y hablamos a diario aunque mi cita voy a comprar muchas cosas voy a gastar mucho mi cita a comprar cosas y tal pero bueno con ella hago el ayuno intermitente no sé estamos llevando muchas cosas mirad ya tengo aquí esto ya tengo aquí esto lo que me hace entender que he tenido que pasar fiebre o de todo el estrés que estoy pasando en fin no sé y nos hemos acercado mucho y la verdad estoy muy contenta de que YouTube me acerque a personas tan bonitas como ella así que nada que me voy a poner a doblar la ropa antes de que sea más tarde que sube el 9 y 22 chao bueno yo creo que no ha estado ni 5 minutos en el agua porque me acabo de decir que ya estaba esperando el metro así que tardará como una media hora más o menos lo que tarda en hacerse las patatas luego tiene que hacerse el huevo y luego el jamón que lo trae así que yo creo que la vais poniendo ya modo patata giro y comenzamos o gira ahora ya están girando nada yo sigo doblando la ropa que nos doblan ahora más que 3 cosas nada ya tengo la capa así le voy a echar los 2 huevos y le voy a poner 185 grados 4 minutos 185 a lo mejor mis friduras son 8 y nada luego 4 minutillos el jamón y ya tenemos las cenas mirad que se ha quedado en poca cosa no os penséis que está la cosa que no ahora vamos a cortar lo repartimos y a cenar anda a ver que día soy fuerte toma 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 ay 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 anda eh 9 días ya 9 chocolates ni en tus mejores sueños 2 3 no ese no se abre es el 23 donde va ya guardar para otro día vale no ese no ya para otro día venga papi ponlo en su sitio vale ay mi niño como come chocolatillo qué bueno qué bueno que está mami o algo me ha dado el jalo frío jajaja mi niño Yaya, ¿dónde estás? Llama a la tita, tita, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Espérate, espérate Se quiere subir corriendo Pucha Es que tiene que tener el pack completo Venga, súbete en el pack, venga Tiene que tener el pack completo para subirse Hazle caballito, papi ¡Ay! ¿Qué se lanza? Una pelota ¿Dónde está la otra parte grande? Ni falta una parte ¿Este? Claro ¡Ay! ¡Avoy! Lo estira pero lo quiere montar otra vez Venga A ver cómo lo monta Uf, ahí lo veo muy peligroso Venga ¡Tatatatam, tan, 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 tan! ¡Ay! ¡Qué se cae! ¡El gusano loco! Adiós ¡Mira qué cara de ratón tiene ¡Adiós! ¡Tira, eh! Si es que es muy malo ¡Venga! ¡El gusano loco! ¡El gusano loco! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Oye! ¡Hostia! ¡Espérate! ¡Para qué! ¡A ver, a ver! ¿Llegará a batirse con Lidia? Yo digo que sí Yo digo que sí Y yo digo que sí ¿Está grabando, David? Sí ¡El gusano loco! ¡Me da la cabeza! Ya está, papi Que me ha abierto la cabeza la dais ¡Ay, no! No, ya no lo hago más ¿Cómo te? ¿Qué estás comiendo? ¡Piña! Dame mi vida que te pinche ¿Qué come mi niño? ¡Piña! Parece que no hayas comido Adai Espera, espera, hijo Espera Un momentito Me ha abierto un momento ¿Qué come mi niño? ¡Piña! 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 Bueno, nada Hoy paso por aquí sola para despedir el vlog Porque David se ha subido ya a dormir a Dayco Y se ha subido más tarde Porque claro, se ha levantado a las 8 y cuarto de la tarde Madre mía Y claro, pues ya sí se estaba tumbando Estaba cansadillo, se quería dormir Así que se ha subido a dormir Yo la verdad también estoy bastante cansada hoy Así que tengo ganas de terminar ya con el vlog Y acostarme, son las 1 de la mañana Así que no tardaremos mucho en acostarnos No voy a enseñar el paquete Pero no por nada, sino porque Uno de los pijamas Son unos pijamas que pedí en Carrefour Que estaba el 3x2 Y que además tenía yo un cheque de ahorro Y tenía que gastarlo y lo gasté en eso Que te me ha dado un escalofrío, tener los pies en el suelo Y nada Uno que es el de Dayce, está lavando Estaba en la secadora El de David lo ha puesto para lavar Y el mío lo tengo que descambiar Porque lo noto muy estrecho de la camiseta Y prefiero que sea más grande Entonces por eso no lo he enseñado Pero que lo enseñaré Creo que no lo he dicho en torno Pero lo voy a decir Ya tengo para la PCR Para ir el viernes por la tarde Puede ir a la hora que quiera Porque no hay hora Así que iré después de comer Que está aquí David se puede quedar con la dayce Voy en un momento en la moto Y la verdad es que estoy nerviosa por la PCR Porque no sé Veo a la gente que pone esas caras de molestia Y tal No sé, estoy preocupada y ya Pero bueno, supongo que todo será Eso, quiero que pase esto rápido Que llegue el lunes A ver qué pasa Y ya está Bueno, siento que este vlog haya sido un poquito más agrio y tal Pero bueno Tenéis que entenderme que cada día Pues lo que hay, lo que me pasa Y ya está Y así un día, pues bueno De eso Y nada Pues que espero que haya gustado el vlog Que os haya gustado A ver si me gusta Compartir y suscribiros para vernos un día más En tal y canal Hasta el próximo vídeo ¡Gracias!